bienvenidos a potencia informativa mi nombre es janeli gonzález y de inmediato te voy a presentar las noticias más destacadas del sector eléctrico fueron entregados más de 8 mil uniformes y herramientas a fuerza laboral del estado bolívar vamos a seguir avanzando en todo lo que tengamos que hacer para garantizar que este sistema sea cada día más confiable y que cada día tengan más estabilidad además realizó un recorrido aéreo y terrestre por las plantas hidroeléctricas del bajo caroní la fuerza trabajadora del estado bolívar realiza maniobras estratégicas en el bajo caroní con el fin de mantener los niveles óptimos de los embalses de las centrales hidroeléctricas de la entidad y de este modo poder garantizar la operatividad autoridades de la industria eléctrica sostuvieron un encuentro bilateral con los integrantes de la comisión intergubernamental del convenio integral de cooperación cuba venezuela para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional un equipo multidisciplinario de la vicepresidencia sectorial de obras públicas y servicios visitó la comunidad de las casitas del estado miranda para brindar soluciones efectivas con respecto al servicio de agua potable junto a la comisión permanente de administración y servicios públicos del poder legislativo se revisan avances del proyecto de ley de seguridad integral del servicio y el sistema eléctrico nacional que regirá el sen a través de una videoconferencia con los responsables nacionales del área de transmisión de corpuelet se evaluaron los planes que se ejecutan para fortalecer este proceso medular con esta información hemos culminado nuestra potencia informativa de este fin de semana te esperamos en nuestro próximo resumen de noticias y